Sí, mi nombre es Melania Yabrín, mi fanpage es Jada Escritora. Mi libro trata sobre qué hacemos de lo que hacen de nosotros mismos, porque bueno, en el lenguaje siempre nos imprimen algo y nosotros tenemos que aprender a romper todas esas ataduras. Tomo la ilustración de la alegoría de la caverna de Platón como para decir que en realidad nosotros tenemos que poder soltarnos de todos los que nos impregnaron, porque desde que nacemos, como te digo, hacemos con esponjas, asesoremos todo, nos imprimen una lengua y es como que nosotros seguimos patrones de conducta establecidos que nos marca la sociedad, que nos marca el periodismo, o sea, es muy actual, es muy contemporáneo en ese sentido, es como los medios que te muestran todo, todo lo que ellos quieren hacerte ver y en realidad vos a través de tus experiencias propias y personales tenés que poder desatarte de todo eso, incluso la universidad, que es la institución más alta que por un lado el apoyo y por el otro lado no, es por qué tenemos que seguir esto, en realidad tenemos que aprender a ser libres, ese es como el autoconocimiento que yo quiero poder impregnar en la novela, una vez que la leen. ¿Y de dónde salió tu amor a la filosofía? De una clase, salió de una clase, me acuerdo que la profesora del pizarrón se paró filosofía como que puso amor a la sabiduría, bueno, empecé a leer, empecé a indagar y empecé a buscar y creo que es la mejor forma de conocerse a uno mismo, lo busqué muchas veces en la religión también, pero me di cuenta que no y fueron muchísimos años de buscarlo a través de ahí y yo creo que está en nosotros mismos, en una parte que solo nosotros podemos conocer, que no puede conocer ni Dios ni nadie externo justamente a nosotros mismos. Y por último, ¿dónde pueden conseguir el libro? Está en Taller Ediciones. Bueno, mi nombre es Amalia Fuino, escribo cuentos para adultos, eso significa que si bien la literatura no tiene fronteras y no tiene edades, hay algunas experiencias de la vida que los personajes van transitando a través de las historias. ¿Y esto qué es? ¿Una novela? ¿Son cuentos? El primer libro que están viendo unos y otros es un libro de 10 cuentos cortos, va a tener, va a tener, ya ha tenido su nacimiento hace dos años, la segunda parte está a punto de salir, son 10 cuentos intensos sobre personajes que han tomado determinaciones drásticas en su vida y bueno, han tenido que reflejar en la historia el futuro que ya será diferente. Bueno, y si alguien está interesado, ¿dónde puede conseguir los libros? Este libro se vende en la librería Garabombo, de Ayacucho y Mitre en San Martín, también en Ballester, en varias librerías, en Capital, en Zoo Libros, y también se lo pueden pedir a la autora, en este caso yo. Mi nombre es Katia Iblis, mi novela, el primero es Samuel 2.1, El guerrero de plata, y después de este vienen tres libros más. ¿Tres libros? ¿Y esos tres libros están escritos o todavía no? No, todavía no. El que le sigue a este está en proceso, así que espero sacarlo para fin de año y los otros dos serían para el año que viene. Así que también escribís en inglés. Sí, así es. Estoy ya, ahora en octubre saldría la décima historia mía corta en una antología en inglés. ¿Una antología con otros autores que son acá? No, no, todos allá, todos yanquis. La mayoría, hay algunos australianos, británicos, pero todos de allá afuera. ¿Y qué recomendaciones le darías a alguien por ahí de Argentina, de América Latina, que hable muy bien inglés y quieran hacer alguna cosa, alguna antología con autores de afuera? Y yo primero que nada diría que se unan a algún grupo que ofrezca antologías, porque algunas son pagas y otras no, otras simplemente buscan juntar autores, quizás se juntan 25 o 30 autores. Y son historias cortas, estamos hablando de 20 páginas en formato Word, entonces te da la opción de que si vos realmente querés hacerlo, o sea, animate con eso, no te lances y seguís a escribir una novela, porque puede ser un poco intimidante, o sea, de repente encontrarte porque tenés que escribir 25.000 palabras de un sopetón, es intimidante. Yo, por ejemplo, mi novela sale recién ahora el 28 de septiembre, mi primera novela en inglés. Y primero pasé por todo el proceso ese de escribir bastantes historias cortas. ¿Y cómo se llama esa novela? ¿Lo cuento o no lo cuento? Bueno, es una serie que se llama A Girl for Every Season, y la primera de esas novelas cortas se llama Autumn Dog. ¿Y dónde pueden conseguir tus libros? Tienen Amazon, Amazon.com. No recomiendo Amazon.es porque sé que hay complicaciones para el mercado, dependiendo si sos de España o de qué país sea, que a veces no dejan comprar. ¿Y tus redes sociales cuáles son? Katia Iblis, soy Katia Iblis, me pueden buscar como Katia Iblis, mi Facebook está abierto a todo el mundo, así que cualquiera me puede pedir amistad. Tengo también en Amazon, estoy en Goodreads, así que soy fácil de encontrar. Bueno, ¿qué tal? Me llamo Ezequiel Olazagasti. Es un libro de cuentos que la verdad que es como una recopilación de distintos géneros. A mí me gusta tocar tanto lo fantástico como lo realista, también un poco lo maravilloso. Me gusta abarcar varios géneros, hasta los micro relatos. Así que es una recopilación de aproximadamente 24, 25 cuentos. ¿Y autopublicaste? ¿Lo publicaste con Editorial? Este lo publicó con Editorial, con Editorial Imaginante, que es de 3 de febrero. Estamos sacando la segunda edición este año, por suerte se vendió la primera muy bien, así que ya vamos por la segunda edición y vinimos a presentarlos acá a la expo. ¿Y dónde te pueden contactar y dónde pueden conseguir tus libros? Bueno, principalmente en las librerías pequeñas de Palermo, Recoleta, ahora me vienen a la mente Mil Grullas, Mendel Libros. También en Zona Este, porque yo soy de Zona Este, en Yatay Libros, en La Gaceta, en frente a la Facultad de Morón también se consiguen. O si no, bueno, redes sociales, me buscan Ezequiel Olazagasti en Instagram o en Facebook, y ahí contacto directo, cliente, escritor, mucho más fácil yo se lo hago llegar. Mi nombre es Mariana Diacua, soy la autora de la saga Los Cuatro Elementos. La particularidad que tiene es que por cada elemento la historia es diferente. Son protagonistas distintos, son escenarios diferentes. Los libros se van conectando entre sí en el final, en el epílogo. Va a haber un quinto libro en el cual los cuatro protagonistas de cada libro de estos se van a encontrar. ¿Y sobre qué tratan los libros en sí? Depende, por ejemplo, el de Fuego, que fue el primero, es muy esotérico. El del aire es puro fantasy, son personajes fantásticos, seres alados que han perdido la capacidad de volar. El de El Agua transcurre en nuestro mundo e irrumpe la fantasía. Y el de Tierra, que es el que acaba de salir, lo estrené en la Feria del Libro de este año, ya es ciencia ficción pura. ¿Y esto lo haces con editorial o lo haces como independiente? No, yo soy autora independiente. ¿Y qué recomendación les darías a los que quieren publicar sus novelas y las editoriales no les contestan los mails, no les prestan atención? Les diría que tengan en claro qué es lo que quieren hacer. Porque para cada bolsillo y para cada sueño hay diferentes alternativas. Podés publicar en Wattpad, podés publicar en Amazon, podés autopublicarte como hice yo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que quiere lograr cada uno con sus libros y cuánto están dispuestos a trabajar y a seguir adelante. ¿Y dónde pueden conseguir los libros? Mira, por Facebook me encuentran como Mariana Diacua, que es mi nombre, o Saga de los Cuatro Elementos. Bueno, yo soy Sofía Holguín y escribo literatura LGBTQ. Acá podés ver Cuando me transformé en Río, que es una novela que transcurre en el norte de Argentina. Se trata de dos nenes que se enamoran. Y esta obra la publicó Muchas Nueces, que es una editorial así de Red Militante, que está buenísima, me encanta lo que hacen. Y ahora esta novela la seleccionaron para llevarla a Frankfurt, que en la fría del libro de Frankfurt, junto con otro libro de la editorial que se llama La Princesa Guerrera. Y bueno, estoy muy contenta por eso. Y este cuentito, se llama Mi Conejo Mirlo, trata de una nena que tiene dos papás. Y bueno, esta es una recopilación en la que participé en el año 2012, si no me equivoco. Y este es una recopilación de cuentos que se hizo en Italia, en la que tengo un cuentito que tradujeron a italiano. ¿En qué libro está representada cada una de las sexualidades? Bueno, en general acá, todo es de temática gay, de varones. También tengo de personajes trans, de chicas, yo me identifico más con los varones. Entonces, como por ahí no tengo muchas chicas, porque me identifico más con esto. ¿Me identificas en algún momento por ahí, porque son las menos representadas, si pensás alguna vez escribir algo sobre ellos? Tengo, sí, tengo personajes secundarios, ponele, y tengo dos ancianas, que creo que también es lo que falta. Dos abuelas, dos señoras mayores. Pero bueno, quizá eso se lo dejo a las personas que se sienten más identificadas, que pueden tener más empatía con esos personajes. Sí, por último, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, este está para descargar gratis en internet. Se busca con este nombre, mi conejo mirlo, o con el nombre de la editorial, que es Bajo el arco iris. Tenemos todos cuentos en PDF para descargar gratis. Este se puede conseguir, hay varios puntos de venta, no está en todas las librerías. Pero si te metes en Facebook y buscas Editorial Muchas Nueces, ahí tenés en la portada de Facebook todos los puntos de venta.